Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo volar, yo me voy a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo, no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo, mantengo yo extrañando, no lo puedo negar. Te veo si ando a tu piel, no me voy a caer, no me diga tu piel. Te pienso de ti que me hacen mal, yo no estoy más de bien, dime que vas a hacer. Te siento pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Te pago de mi copy y cuando quiero entender. Bebé, yo estoy dando a tu piel, siempre vuelvo a caer, lo que quiero romper. Te siento de ti que me hace mal, yo no estoy más de bien, dime que vas a hacer. Te siento pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Eh, 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 todos los flechas que todos los quieren vender, eh. Soy adicto, yo te doy un grito, todo el rito de calcón no te repito. Como es que yo te necesito, lo que yo hago a mí contigo ya es un trinto. Tengo otra manes, ven, y en toda la noche desaparecer. Y no sé si tú eres enfermo, pero contigo quiero hacer, porque es como aquella vez. Tengo otra manes, ven, y en toda la noche desaparecer. Y no sé si tú eres enfermo, pero contigo quiero hacer, porque encima te la van a estar. DJ, Cali Flow. Tengo la día de hacer algo adulto, me vuelvo a caer, lo que quiero romper, colectivo de calcón no te asombra. No sé si me voy a hacer, eh, eh, cuando partí si no quieres temer, no me va a descargar. Todos los flechas que todos los quieren vender, eh. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Pas vencer? Ya solas quiero temer, eh. ¿Qué cuero si te digo mi fantasía contigo? Susurra todos los oídos, te comienzas a calentar Un matísimo palo, que nosotras esperamos Si los dos nos contamos y la mirada no lo puede negar ¿Dónde es que te ve yo sabía? Que ya no iba a ser mía Y un alma que me desea Que tú eras la baby que tanto querías Que ya no iba a ser mía 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 DJ, let's go Y nos amos, baby, nos fumamos Guayamos toda la noche y entonces terminamos Todavía no sé cómo se llama O supongo terminamos